hola amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a cocinando con el flaco y muchas gracias por acompañarnos en un vídeo más el día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar una deliciosísima y muy refrescante agua de sandía con limón y menta les va a encantar si quieren saber cómo prepararla no se vayan y acompáñenos a ver el vídeo pero antes de empezar si nos están visitando por primera vez los invito a que se suscriban y activen la campanita para que así se les notifique de cada vídeo nuevo y si por alguna razón youtube no te notifica subimos vídeos nuevos todos los martes y todos los viernes y los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son siete tazas de sandía una taza de agua unas hojitas de menta dos cucharadas de azúcar y cuatro limones así que pausa el vídeo apunta todo bien que comenzamos vamos a tomar a uno de nuestros limones y lo vamos a cortar en pequeñas rueditas esto es para que se lo agreguemos adentro de nuestra jarra junto con el agua para que tenga una mejor vista a continuación al vaso de la licuadora le vamos a agregar cinco tazas de nuestra sandía las otras dos las vamos a reservar para que se le agreguemos a nuestra jarra y así tenga todavía unos pedacitos de sandía y tenga una mejor textura le agregamos también una hoja de menta la taza de agua el jugo de los tres limones y el azúcar y ahora sí vamos a pasar a licuar todo ya que hayamos licuado a nuestra sandía va a ser el momento de que le agreguemos 12 cubitos de hielo a nuestra jarra también le vamos a agregar el limón que cortamos en rueditas esto es para que tenga mejor vista y como tipo de decoración y también para que agarre un poquito más de sabor al limón también las dos tazas de nuestra sandía que cortamos en pequeños cubitos para que tenga todavía unos pedacitos de sandía y lo podamos disfrutar a la hora de tomar el agua ahora le vamos a agregar el agua que va a valer papá bueno llegamos al momento que más me gusta probar nuestra receta del día de hoy ahora vamos a probar a nuestra agua de sandía amigos esta agua está riquicisísima se siente el sabor refrescante de la menta junto con el cítrico de limón es una increíble increíble combinación de estos tres sabores amigos está increíblemente deliciosa esta agua se la recomiendo mucho si les ha gustado el vídeo de hoy los invito a que me regalen un me gusta lo pongan en sus favoritos y también lo compartan en todas sus redes sociales recuerden amigos que con su ayuda estaremos llegando a nuestra meta a fin de año de llegar a los 20 mil suscriptores por favor amigos ayúdenme a compartir estas deliciosísimas recetas con todas sus amistades dios me los bendiga y nos vemos la próxima con otro vídeo más chau